Yo jugaba pelota, pero nunca pensé que iba a ser profesional. Sin embargo, a ti te vendían como el próximo Alex Rodríguez. La primera firma me dieron un buen bono, me dieron un millón cuatrocientos mil dólares. ¿Qué te pasa por la cabeza antes de los veinticinco años? Estaba un poquito, lo que se puede decir, la adición del alcohol y la droga. A mí me entraba en dinero y yo, en verdad, que no sabía de nada. Mi peor, mi peor de estapa fue cuando yo caí presa. Cuatro millones y pico de dólares, ¿cuánto tú crees que se llevó el vicio? De ese dinero me queda poco, no puedo decir que nada, nada. La República Dominicana es el segundo país en exportar peloteros de grandes ligas para el juego de béisbol profesional en los Estados Unidos. Y aquí tenemos a uno de sus protagonistas, la vida de un pelotero dominicano, antes, durante y después de firmar en grandes ligas. Está con nosotros Willy de Jesús Aibar. Gracias, Willy. No, para mí es más que un privilegio de venir a su programa, explicar un poco de las trayectorias del pelotero dominicano. Así es. Bueno, a nosotros nos ha encantado tenerte aquí, sobre todo porque en casa tenemos también un aspirante a pelotero, mi hermano Iván, que ya como lo dijimos en su testimonio, también tuvo la oportunidad y nosotros vimos lo que sufre un muchacho para llegar a grandes ligas. Willy, en tu caso, ¿cómo fue? Tengo entendido que tu familia de muy escasos recursos te firmaron cerca de 15 y 16 años. ¿Cómo te descubren? Bueno, sí, mi proceso de llegar al profesional fue un proceso duro, ya que cuando uno viene de bajos recursos, saber que uno se aleja de la escuela para lograr su objetivo, que trata de ser profesional y así sucesivamente. Yo comencé a jugar pelotas desde los siete años, ahí fui desarrollando un talento bueno. ¿Quién te conectó con la pelota? A los siete años, ¿cómo era el ambiente en Baní? Tú, muchachito, ¿eran pelotas de media o eran pelota a pelota? Sí, pelotas de media. En el torno mío, el viejo mío, mi papá, mi tío, siempre jugaron pelota y siempre me llevaban para los play desde pequeño a cuidar de los bultos. Y así comencé a coger cariño a la pelota. ¿Y cuándo entendiste que eso podría ser tu modo de vida? O cómo, actualízame, cerca de los 2000, en los 98, 99, en los 90, ¿cómo se sentía la expectativa del pelotero? Cuando eso estaba caliente, la historia de Sammy y todas esas cosas, ¿cómo le llegaba ese sueño a ustedes de ser pelotero? Wow, en ese entonces, para la época de Sammy Sos y Malmaguay, yo ni pensaba, yo jugaba pelota, pero nunca pensé que iba a ser profesional. Comencé en una liga y jugaba, y la gente me decía que yo tenía talento, pero como niño, al fin, nunca le puse ese empeño como para ser profesional. Después me agarró una persona y me llevó al estadio de Vanilla, donde Rique Soto. Esa persona era una persona, era un escucha. Esa persona me dio, sí he seguido dando seguimiento y me ayudó, me ayudó bastante hasta lograr mi objetivo. Pero tú llegaste a ver esa competencia de Sammy. O sea, era parte del entretenimiento de niño. Yo me acuerdo, nosotros vamos como ahí más o menos de la misma edad, yo me acuerdo, y yo me acuerdo que veía eso y que aún uno siendo niña, que todos los varones son más aficionados a la pelota. Eso marcó mi vida a nivel de lo que yo entendía que era el béisbol. Sí, sí, en ese entonces yo tenía como 13 años y nosotros íbamos a un colmado de ahí de Vanilla y eso era una algarabía, dándole a las paredes, haciendo bulla. Una cosa fue una cosa intachable para el béisbol ese año. Esa cosa fue... Un negrito de San Pedro, dando palo. Sí, sí, sí. ¿Y qué otro pelotero así te marcó en tu niñez? Un pelotero que siempre yo lo admiraba. Era José Cabeza Fernández, que es mi padre de cáncer. Ese fue uno de mis sueños a seguir. Lo admiraba como su forma de jugar. La clase de personas que después que yo lo traté, vi que era. Y yo, wow, eso me impactó mucho. Cuando uno anhela algo y simpatiza por esa persona y se lo encuentra, y uno ni se lo cree. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿En el marco de qué fue? Bueno, eso fue en un entrenamiento en Estados Unidos. Trabajaba con Toronto y concedimos en el mismo estadio. Y wow, ya yo era profesional, ya él no jugaba. Ya él estaba ahí con Toronto como coach. Y ahí pasamos palabras. Y yo le expliqué, yo le dije, usted sabe que usted era mi pelotero favorito. Y me abrazó y me dijo, es una cosa que uno siente bastante buena. Muy linda. Sin embargo, a ti te vendían los manejadores o los entrenadores tuyos como el próximo Alex Rodríguez. ¿Admiras a Alex? ¿Ustedes, tú tenías condiciones que él tenía? ¿Qué era lo que tú jugabas inicialmente? ¿Qué posición? Bueno, yo firmé como señor y todo. Pero al transcurso del proceso, el cuerpo me evolucionó, me puso muy fuerte y me movieron a tercera base. Y a mí me tenían buenas proyecciones, buenas proyecciones. Yo tenía las cinco herramientas, pero... ¿Cuáles son las cinco herramientas? Oh, las cinco herramientas. El pelotero completo que corre, batea, apara, tira. Las cinco herramientas yo las tenía. Pero ¿verdad que te comparaban con Alex inicialmente o algo así? No sé si me comparaban con Alex Rodríguez, porque yo, usted sabe, cuando uno está en terreno de juego, uno se enfoca en uno, uno no se enfoca en... Pero sí, yo tenía buenas proyecciones, pero... Llegaremos ahí. Vamos a hablar entonces del momento de siete años. Llegas a la adolescencia. ¿Cómo era la preparación? ¿Qué se comía en casa de un muchacho aspirando a pelotero en esa edad de la adolescencia, que se come en todo lo que aparece? Bueno, en esa infancia, la infancia de nosotros, de las familias de nosotros, fue una infancia pobre, pero ni tampoco, así como de que... Mi papá era una persona albañil, que gracias a Dios, siempre nos mantuvo, humildemente, siempre llevaba el plato de comida. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. A veces la cosa se ponía difícil, pero por la misericordia de Dios, nunca faltó el plato. Estaban todos esos huevos, esos apaguetis, ese arroz. Todo eso, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Siempre suplió, siempre suplió. ¿Cómo, y explícame, y habiéndolo vivido, es normal, es regular que se firme un muchacho a los 15, 16 años, que fue tu caso, ¿cómo se dio? ¿Cómo te descubren? Bueno, en el caso mío, como le digo, yo estaba trabajando con una persona que se llama Enrique Soto, esa persona tenía mucho conocimiento ahí en Baní de lo que se trata el béisbol, y él, al tener buenas relaciones, me llevaba a varios equipos y así me di yo a conocerlo de cucha. Ya a los 17 años, ya yo doy el boom, donde además se hablaba de Gula y Bal, Gula y Bal, donde ahí fue que Los Ángeles de Oye me firmaron. ¿Y cómo llegaron allá, o tú llegaste a ellos? A través de esa persona llegó un scout. ¿Tú recuerdas el día de la firma, cómo fue? Claro, claro, yo me acuerdo como ahora mismo. Yo firmé en el 2000, y a los Dodgers de Los Ángeles lo iban a suspender por un año. Entonces ellos tenían hasta las 12 de la noche para firmar. Para firmar a las 12 de la noche, ya el otro día no podían firmar. Y estaba yo en el parque, me acuerdo yo, como ahora mismo, cuando me fueron a buscar. Mira, que Enrique estaba buscando, y yo, inocente al fin, ¿me entiendes? Me puse un poco nervioso. Y fue, me acuerdo yo, como ahora mismo, que fuimos a Jaragua a firmar. Y eso es una alegría bastante, bastante inmensa. ¿Y con quién tú estabas a la hora de la firma? Yo estaba con un amigo mío en el parque. Pero cuando fuiste a firmar, ¿fue tu papá, alguna autoridad de tu familia? Porque tú eras menor de edad, ¿quién firmó por ti? Claro, claro, fue mi mamá en paz de cáncer, ella fue conmigo. Y fue ella, fui yo, fue la persona, Enrique Soto. Ahí estaban las prensas, estaban la gente de los Dodgers. Una cosa, un momento muy maravilloso. Y entonces, porque hay que hablar de dinero, ¿cuánto te dieron en esa primera firma? ¿Te adelantaron algo? No, en esa primera firma me dieron un bono, me dieron un millón cuatrocientos mil dólares. ¿Un millón cuatrocientos mil dólares? Sí, sí. ¿De bono? Sí, sí. ¿Y cuál era la promesa del contrato en cuanto a monto y la cantidad de años para jugar? No, porque uno firma en Liga Menores. Transcurso, tú allá desarrollando. ¿Entiendes? Uno no firma. Ok, ok. Sí, usted firma. Yo firmé de Liga Menores, pero yo, eso fue un contrato hasta que yo llegara a Grandes Ligas. ¿Entiendes? No, se dice que firmo por tanto. Ah, entiendo, entiendo. Entonces, ¿cuándo llegas a Grandes Ligas? ¿Y qué tú hiciste con ese dinero, Willy? Oh, con ese dinero de mi primera firma yo le compré una casa a la vieja, que era mi gran anhelo. Y de ahí para adelante, usted sabe, lo puse en el bando y comencé a jugar pelota, que es lo que yo sabía hacer en ese entonces. ¿Y cuánto tiempo transcurrió? Cuando ustedes lo firman para Ligas Menores, te vas a Los Ángeles, ¿cuánto tiempo tienes allá? Y háblame de ese primer año, hasta que te haces mayor de edad, para ellos es a los 21 y a los 18 eres mayor de edad, para entrar a Ligas Mayores. No, 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 en Ligas Menores, ahora hay un nuevo protocolo, que tiene que tener equi-tiempo, equi-edad, para subir en la Liga. Antes no, antes usted podía subir hasta los 19, y ahora ellos tienen un régimen de edad para subir a la Grande Liga. ¿Y tú subiste a qué edad? Yo subí a los 24 años, subí yo a la Grande Liga, a los 24 años. Entonces, desde que te dieron ese 1.4 millones de dólares a los 17, ¿cuándo te vuelven a dar dinero sobre la base de contrato? No, porque uno en Ligas Menores, uno cobra un salario, un salario para uno mantenerse, como quien dice, para uno comer, comprar su ropita, pero no... ¿Cuánto era el salario? Me acuerdo yo, yo cobraba en la Rookie, cobraba yo como 700 dólares, quincenal, en el 2000, como 700 dólares. Entonces, te adelantan ese millón y pico, y quincenal te pagan ese monto para tú vivir y manejar tus gastos. Exacto, exacto. ¿Por cuánto tiempo? Oh, por el resto de la temporada, que eso eran como... yo jugué la Rookie de noche, que eran como tres meses. Ok, ya, y después de ahí, ¿cuándo se renueva o hay otro tipo de tratamiento a nivel de contrato? No, porque para el siguiente año yo jugué la clase media. Si tú sabes que yo no sé nada de pelota, tú me lo tienes que explicar. Sí, la clase media se basa en una liga de, como quien dice, de siete meses, un poquito más larga de la primera que yo jugué. Entonces, ahí usted cobra un poquito más, yo cobraba los 700 dólares, en la Rookie, ahí cobraba 1.200 en la clase media. Pero, de todo modo, tú estabas planchado con tu millón y pico de dólares, o sea, que no había estrés. Eso era para los chicles lo que te daban quincenal. Sí, 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 como quien dice, sí, yo ahí estaba un poco... ¿Cuándo es la próxima firma que vuelven y te desembolsan una cantidad de dinero? ¿Cuándo entraste a las mayores? Sí, en la Liga yo llegué a firmar en el 2009 con los Reyes de Tampa, un contrato por dos años de 2.5, 2.6 millones de dólares, más o menos. Aparte de lo que ya te habían dado inicialmente los doyos. Exacto. Y con ese dinero, ¿qué se hizo? O sea, ¿cómo es cuando tú recibes una cantidad así? Porque yo te lo hago por ver como 10 millones de pesos, juntos, de pesos. ¿Cómo es cuando tú recibes una cantidad así? ¿Qué te pasa por la cabeza antes de los 25 años? ¿Cómo le explico? Yo en ese tiempo tenía la mente un poquito fuera de los cabales. Estaba un poquito, lo que se puede decir, la adición del alcohol y la droga. Y a mí me entraban dinero y yo, en verdad, que no sabía de nada. Yo cagarraba, cogía, agataba, sin una contabilidad. Sin una contabilidad, que eso fue lo que... Y a ti mismo te lo entregaban. Tú no tenías un equipo. O sea, cuando desembolsan una cantidad de dinero así a un pelotero, yo me imagino que a nivel de familia o, no sé, tu manager, no sé cómo se manejaría eso, como que hay una estructura. Al mismo pelotero le dan el dinero y tú decides sin contabilidad cómo gastarlo. Ya ahora, ahora hay una nueva administración que se basa ese dinero. Pero ya en el tiempo, ese tiempo se lo entregaban a ti y tú decidías qué hacer. Yo tenía un contable, pero el contable trabajaba para mí. Yo me agaté mucho dinero, mucho, mucho dinero. Porque no tenía una financiera, una financia en mi entorno que me ayudara ni nada de eso. Tú dijiste que estabas en alcohol y drogas. ¿Cómo un pelotero conoce ese tipo de sustancias? ¿Cómo se puede ser atleta y estar en adicción? ¿Cómo tú conoces eso por primera vez? Bueno, eso es duro, es duro. Es duro, pero es una realidad donde cualquier atleta, donde se deja llevar de las malas amiguitas y las influencias, de saber que uno es joven, con un poquito de fama y quiere ir a la calle y va hacia el mundo por delante. A veces aparecen amigos que uno es bajo de alcohol, le ofrecen cualquier sustancia, uno sin saber, solamente por pertenecer al grupo de ellos. Uno cae en esas tentaciones de alcohol y drogas. El alcohol es algo como cotidiano aquí. Y de un tiempo para acá también otro tipo de sustancias. ¿Cuándo tú tienes contacto con el alcohol por primera vez? ¿Cómo le digo? De niño te mandaban de qué comprar. Cómprame un pote, como decimos en los campos. Exacto, exacto. Yo vengo de un lugar disfuncional donde mi papá siempre era un hombre albañil. Todos los sábados trabajaba para beber su pote. ¿Usted sabe? Uno como niño le daba su traguito. En la tapita. Sí, pero yo nunca pensé que eso iba a ser un detonante en mi vida. Y es duro, es duro, pero es una realidad que lo vive el dominicano a diario. Pero cuando tú te enganchas con el alcohol, después de firmar, antes... Yo, después que firmé, fue que yo comencé, como dice, a embriagarme con consecuencias. ¿Me entiendes? Ya yo tenía, podía suplirme mi alcohol. ¿Y qué tú hacías después de entrenar, después de un juego? Porque yo como que visualizo que un deportista está tan comprometido con el físico que no, no sé, no se me hace como sostenible poder tener un rendimiento y estar en un vicio de alcohol. ¿Cómo era el ciclo tuyo? Que tú puedes decir, ok, yo entendí que estaba alcohólico cuando vi que tal cosa. Bueno, en mi caso, yo tomaba alcohol después del juego. Me se acababan los juegos, cogía para las discotecas. Incluso llegué a jugar varias veces borracho, incómodo, que gracias a Dios, no sé cómo una bola no llegó a dar un mal golpe. Porque llegué con influencia de alcohol y de droga en mi sistema, una cosa bastante, bastante, bastante arriesgosa, como en el baseball, como la bola también se mueve tan rápido. Y hemos visto accidentes, realmente, cosas que han sucedido. Willy, ¿y otras sustancias? ¿Cuándo decides probar, qué sé yo, fumar o ingerir otro tipo de sustancia? ¿Aquí o ya en Estados Unidos? Yo, pues probé la cocaína aquí en Dominicana. Bueno, aquí en Dominicana, yo lo que comenzó como juego, comenzó como una visión para mí bastante fuerte, bastante gordosa, que al fin y al cabo fue la que destruyó mi carrera, ¿me entiendes? Y gracias a Dios estamos sobrios hoy, por eso yo puedo hablar un poquito de este testimonio sin problema, porque yo, como que dice, se rebasó, pero eso se basa un día a la vez, ¿me entiendes? Así es, y te felicitamos por ello. Cuando tú dices la probé en Dominicana, ¿estamos hablando de qué año? 2003, 2004, por ahí. Oh, ya habías firmado, ya tenías poder adquisitivo y vienes aquí de vacaciones. Y la oferta, ¿cómo es? Tú dices, esto empezó como un juego, y te lo pregunto, y sobre la base de dar el testimonio, porque muchas veces caemos en una trampa, y cuando estamos adentro es que nos damos cuenta que caemos en una trampa. ¿Cómo se le presenta, cómo se le brinda, en este caso, este tipo de sustancia, a un muchacho en sus 20 años, 19 años, que está jugando pelota ya a nivel profesional? ¿Cómo vuelvo y le explico y le digo? Te lo ofrecieron en una discoteca, en tu apartamento, ¿cómo te llegó? En una discoteca, en una discoteca, en una discoteca, supuestamente una de las influencias de los amigos míos. Por eso es que hoy en día uno, como profesional, tiene que tener en cuenta con la persona que se lo rodea a uno, porque uno nunca sabe con qué intención esa persona se acerca hacia ti. Y una persona, uno de los amigos míos fue el que me incluó ahí, hacia la primera dosis de cocaína. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te gustó la primera vez que la probaste? Yo estaba alcoholizado, estaba bien borracho esa noche. Estaba bien borracho y casi como la siguiente semana volví a consumir hasta que caí al exceso de consumir cocaína cada vez que tomaba alcohol. El alcohol era la invitación. O sea, cuando estabas en alcohol te invitaba a eso. Como hay gente que dice, yo no fumo porque no bebo café, porque si bebo café me da deseo de fumar y deje el cigarrillo. Tú lo ves conectado. Y en Estados Unidos, ¿cómo era entonces tú jugando béisbol? ¿Cómo era? ¿No hay un rigor de la gente del equipo? ¿No se dieron cuenta? Sí, en Estados Unidos hay un régimen de dopaje. Pero, ¿qué sabe? Cuando uno está metido en esa adicción y arropado por una enfermedad, uno cree que es el que engaña a todo el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, yo en Estados Unidos no hacía nada. Me tomaba, pero no consumía esa cantidad de droga como consumía aquí. Yo esperaba que se acabara la temporada para venir aquí, que los americanos no me estén viendo. Déjenme ir. Desacatarte. Exacto. Y en verdad, en verdad que eso, 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 eso es una cosa terrible. El infierno. Eso es más allá. Más allá. Eso es eso, irle a uno de la gente que uno quiere, ¿entiendes? Porque cuando uno está en ese aspecto de la droga y el alcohol, uno no quiere el consejo de nadie. Uno busca a su gente de consumo. ¿Y cómo tú hacías allá? O sea, ¿cómo te suplías allá en Estados Unidos? Bueno, tú sabes que ahí en Estados Unidos las cosas, siempre aparece un dominicano como que le dice a uno un lambón, ¿entiendes? Una persona que uno le dice, tírate del puente y se tira de los puentes. Y tú sabes, tú sabes. No, yo no tengo idea. No, diciendo, diciendo, como solo, como la cosa. O sea, ¿cómo tú podías encontrar? No es que tú vas a delatar a tu suplidor, ¿verdad? En ese momento. Pero me gustaría ver cómo un, tú estabas en un complejo, ¿no? Como pelotero, tú vivías aparte en una casa. ¿Cómo era tú, antes de los veinte, firmado allá? O sea, no te cuidaban, es mi pregunta. O sea, ¿cómo es que los muchachos adolescentes y los muchachos en su veinte que están firmados pueden ser presas fáciles de este tipo de depredadores, de esa gente que es tan jodido? ¿Y por qué te la brindan para que te jodas también? Sí, en el caso mío, o en el caso en general, ya en Estados Unidos, ya cuando usted está en Estados Unidos, ya usted, después que se acaba el entrenamiento, le piten cada cual juega una liga, donde todo el mundo se independiza. Si usted vive solo, si tiene su pareja, vive con su pareja, si a veces viven un par de peloteros juntos, así sucesivamente. ¿Y en tu caso, con quién vivías? Claro, yo vivía con un par de amigos míos, de muchachos, de peloteros también, en liga menores. Y así como en tu caso, ¿habían otros muchachos que tú sabías que estaban en los mismos pasos que tú? ¿Tú lo veas como normal, que peloteros que tienen dinero, juventud, están en drogas y alcohol? No en ese caso, porque yo sí, en Estados Unidos, yo vivía con muchos peloteros americanos, pero que ellos fumaban hierba, pero eso es normal allá en Estados Unidos, ¿me entiendes? Y por el consumo de cocaína, ¿cómo así? No, que sepa yo, ¿no? Y yo te pregunto, ustedes están sometidos a mucho estrés o mucho entrenamiento duro. ¿Tú crees que el pelotero, el deportista, a ese nivel de número que se le exige, necesita sustancias para poder aguantar el régimen? ¿O es quizás una necesidad particular de cada quien? No, no, eso es el abismo de la persona, es donde uno cae, la necesidad de cada persona. ¿Cuál era tu necesidad? ¿Por qué tú crees que te perdiste en alcohol y drogas? Yo diría que sea la misma falta de amor familiar, la falta del apoyo familiar de mi familia, como, ¿entiendes? Como está conmigo. Y tu papá y tu mamá no estaban juntos, y tú tienes, ustedes son siete hermanos, tú eres el número cuatro, o sea, ¿cómo era el núcleo familiar? ¿No se crearon todos juntos? ¿Papá se fue de la casa? ¿Mamá murió joven? ¿Cómo fue? Sí, no, nosotros nos criamos juntos, vivíamos todos juntos, todos en armonía. ¿Qué tú sientes que te faltó después que te filmaron, que te sacaron quizás del nido antes de tiempo? Cuando tú dices que te faltó ese amor familiar, ¿cómo tú has podido encontrar ese detonante? Yo digo que, como que después que yo llegué al profesionalismo, se fue como el amor de familia unida. Cuando yo, cuando yo comenzó a entrar dinero a mi casa, como que comenzamos la familia, la familia comenzó a conocer con un poquito de ego, y un poquito como de amor hacia mí. Entonces yo pienso, ven acá, pero antes cuando uno comía huevo, y arroz era feliz, tomó armonía aquí, ahora, ahora uno llega y es como, 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 wow, eso como que me iba marcando. Como una exigencia de, de, de la gallina del huevo de oro, tú quizás tú te viste así como un objeto. Quizás se puede decir así. Tú fuiste el primero que firmaste de la familia. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo le cambió la vida a tu familia? Tú dices, le hice la casa a mi vieja, ¿dónde vivían? ¿Cómo era la casa donde te criaste? Oh, yo vivía en, como dicen, en el río, un río, un arroyo, un arroyo, y ahí... ¿Te bañabas en el río? Pues todavía me baño. Todavía es la hora que, cuando no tengo nada que hacer maní, cojo para allá, no podemos cocinar, me voy a bañar para allá. ¿Y está la casa materna ahí? Sí, ahí vive un hermano mío, un hermano mío más viejo, de los varones, vive ahí. Eso es como un recuerdo, ¿me entiendes? De la infancia de la vieja. ¿Tú crees que tu familia cambió cuando tú firmaste o tú cambiaste, Willy? Tú ahora, después de ya que pasó todo, has vuelto a mirar la escena y tú puedes analizar, como cuando uno ve una película que uno salió, un juego, en el caso tuyo, y tú te ves, tú estás en el juego, pero también estás afuera. ¿Cómo tú ves la escena ahora? ¿Cambió la familia, el dinero cambió, el ánimo de la familia, o quizás cambiaste tú? Yo, viéndola ahora en el punto de vista medio sobrio, yo, el que se apartó de la familia fui yo, porque fui el que elegí las amistades de perdición. Entonces, eso yo solo puedo decir ahora que estoy sobrio, que veo lo que pasó. Y tu papá y tu mamá, ¿cómo supieron? ¿Llegaron a saber de esa condición tuya? ¿Cómo reaccionaron ellos? La promesa de la familia, el tipo con las cinco fortalezas, así es que se llamaba, cinco herramientas, con las cinco herramientas, entonces están alcohol y drogas. ¿Se supo en la familia? Ellos, en verdad, ellos sabían algo, pero ellos tenían miedo como de jalarme y corregirme, porque saben que era yo el que suplía. Ellos pensaban que al decirme algo, yo me iba a poner mal y no lo iba a suplir. Ellos, en verdad, se dieron cuenta cuando yo, en el 2007, en el 2006, en Atlanta me desaparecí del equipo. Abandoné el equipo de Atlanta. ¿Y qué pasó ahí, en el 2006? ¿Qué te pasó? En el 2006 yo estaba operado, estaba operado de la una mano, entonces me sentía como furtrado. Si era furtrado, no podía jugar y decir, ahí la adición de la droga y el alcohol me arropó. Me sentía furtrado por la operación y abandoné el equipo. ¿Y para dónde cogiste? Cogí para Boston, cogí para Boston por donde un hermano medio. Ahí nadie sabía de mí, ni la gerencia, ni abogado, ni nadie arropado, completamente el alcohol y la droga. Cuando decidió el abogado llamar al hermano medio que yo vi en Boston, se comunicaron con la gerencia de Atlanta. Allá fue el gerente de las grandes líneas de Atlanta, buscábamos. Y ahí hablábamos y decidieron meterme en un centro de rehabilitación en Miami. ¿Y cuál fue tu peor día en esa crisis? Cuando tú dices arropado, he conversado con varias personas en el marco de este mismo programa sobre estos testimonios de transformación. Y hablan del infierno, de un mono que se le aparece, de paranoia, de ataque de pánico. Cada quien describe un infierno estando en el uso de las drogas cuando deciden dejarla. ¿Cuál fue el peor día? Que tú dices, estoy jodido. Que tú dices, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? ¿Cuáles eran los síntomas tuyos? Yo me ponía demasiado, era una persona de ira. ¿Violento? Demasiado violento, se puede decir. Yo era un tipo iracón, un tipo que me aislaba. Cuando yo quería consumir, que no tenía, me aislaba. Todo me irritaba, todo me molestaba. Y eso yo puedo describir que ese era mi mono, como se dice. ¿Y llegaste a agredir a alguien en esos momentos así, que estabas así irritado y violento? Sí, sí, claro. Claro, sí. Entonces tuve muchos problemas en la calle, cuando estaba alcoholizado y endrogado. Gracias a Dios no pasó a menores, pero sí me la creía siempre. ¿Y te fajabas así en la calle con la gente? Sí, sí, siempre. ¿Y te reconocían porque tú eras famoso y estabas pegado? Sí, pero tú sabes que uno siempre andaba con un viaje de gente atrás, que cualquier problema hizo, la chacaban a ellos. Imagínense, uno tenía dinero y tú sabes cómo es este país. ¿Y tú te acuerdas de la bachata del chaval? ¿Dónde están esos amigos? Bastante. ¿Te gusta? Bastante. ¿Dónde están esos amigos? Wow. Así como dice la bachata, que me decían al final de la jornada, el que está solo yo. Pero a través de eso me siento feliz conmigo mismo porque salí del abismo de la droga y veo las cosas como hay que verlas. Bendito sea Dios. Hablando de esos episodios de violencia, una de las cosas que uno encuentra en Wikipedia, que tú sales en Wikipedia, está el tema de eventos con tu esposa. Hablemos de tu historia de amor. ¿Esa es tu primera esposa? ¿La que hay en esos registros de temas de violencia? ¿Eso fue aquí? ¿Fue allá? ¿Cómo se conocieron? Cuéntanos un poquito. Bueno, es un tema que a mí me gusta tocarlo poco, porque ya es un tema que ya yo lo viví, lo pasé, y pagué mi proceso y pagué todo lo que tuve que pasar. Pero eso ya, yo caí, tuve detenido por ese problema, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron sus víctimas, lo que hicieron buscar cosas donde no había, ¿me entiendes? Que eso fue por lo que yo duré tres meses preso. Pasé un antitrado en el departamento donde vivía, con una persona, como un fiscal, donde yo saqué mi pistola. Y esa persona, después, se subfundieron al apartamento y desbarataron la casa, buscando drogas, buscando eco-ferta, buscando nada. ¿Un fiscal con una orden de un juez? Ellos tienen una orden de un juez, supuestamente, como yo duré tres meses de saber, yo tenía dos días amanecidos, estaba con la droga, parece como que un vecino de donde yo vivía, le molestaba la bulla. ¿La bulla tuya? De donde yo vivía. ¿Pero qué bulla tú hacías? ¿Peleando con la señora? No, la música. Ah, la música. Entonces. Ok, y esa persona llama a la policía, al fiscal. Parece que esa persona, yo no, como yo no saludaba a nadie en ese edificio y siempre vivía en mi mundo, parece que la persona que vivía era una persona de alto rango y llamó a que si yo, bueno. Entonces, al ellos ver que buscaron y buscaron, no hallaron nada de lo que estaban buscando, estaba la esposa de la esposa de mi en ese entonces, lo que dijeron fue que yo agredí a mi esposa, que yo la agredí donde hice tres meses de prisión por una falsa. Y ella lo negó, eso. Ellos le hicieron las cosas médicas y todo, los ratificados médicos, ellos mismos fueron y vieron que no había nada como se había dicho, pero usted sabe, imagínese. ¿Eso fue para qué año? Eso fue en el 2011. ¿Y tú volviste a estar preso? ¿Hiciste cárcel de nuevo? ¿O fue esa sola vez? No, yo después de ahí, después que me dejé de esa persona, yo cogí para Baní, yo vivía aquí en la capital, pasé mucha y decidí tomar la decisión de tomar la relación con esa persona y cogí para Baní. Cuando tú dices pasé mucha, económicamente, ¿ya no te quedaba dinero en ese tiempo? Sí. ¿O ya tú seguías jugando? Sí, yo seguía jugando, pero no en grandes ligas, a ver, jugaba por México y no estaba, estaba bien económicamente. Decidí coger para Baní, a vivir con la casa materna de la madre mía, que es la que yo compré, donde ahí vivo todavía. Y ahí fue donde en verdad que yo comencé a consumir. ¿Cuándo te fuiste a Baní? A ese hecho fue consumir bastante, bastante. ¿Y por qué? ¿Te sentías solo? ¿No tenías pareja en ese tiempo? Ya yo, como te digo, ya yo estaba solo, ya yo estaba solo. ¿Y no tenías hijos? Sí, claro. ¿Con esa persona que dejaste, tenías tú tres hijos? Uno, un varón. Entonces decidíme para Baní, Baní. ¿Qué te esperó en Baní cuando tú dices ahí fue que me perdí? O sea, si tú hoy lo analizas otra vez y te sales de la película y tú dices, oh, ¿qué fue lo que me dio en el 2011? ¿Qué encontraste en Baní que te invitó a devocarte? Oh, ahí encontré los amigos míos de consumo. Ah, los amigos. Sí, ahí fue que yo empecé a consumir drogas y lo volví a encontrar y ya usted sabe, yo con dinero, sin compromiso de mujer, sin trabajo pelota, estaba, estaba... ¿Tú no estabas haciendo nada de trabajo? Nada, nada. ¿Y por qué? Porque ya la Grande Liga me han dejado libre, ya la única opción que me quedaba era ir para México y yo nunca había ido para México, ¿me entiendes? Nunca había ido para México, entonces eso me frustró un poco más, como wow. ¿Bajar de Estados Unidos para México? Exacto, eso me metió a consumir, yo lo que quería en verdad era que el tiempo acababa con mi vida, acababa con mi vida porque no sabía más nada que hacer que jugar pelota y cuando uno sale de jugar pelota en la Grande Liga, es duro. ¿Te odiabas, Willy? ¿Te odiabas? ¿Te odiabas? Cuando tú te agredías con el consumo y tú decías, yo quería acabar con mi vida, ¿tú no has llegado a pensarlo? ¿O que en algún momento tú te odiabas? No, nunca, nunca llegaba, nunca pasó por mí, por mi mente esa palabra. ¿Pero te quería morir? Sí, sí, consumía. ¿Lo consideraste en efecto o simplemente te quería morir de una sobredosis? ¿O llegaste a pensar en otro método para acabar con tu vida? No, en verdad, no, nunca me pasó como suicidarme, nada de eso, consumí droga y tomé alcohol, pero nunca, gracias a Dios. ¿Y tu mamá, tu papá, tus hermanos, cómo era, qué quedaba de la familia del núcleo que tú me hablaste, de esos siete hijos, papá, mamá, el papá albañil, para el 2011, cómo era? No, esa familia sufrió mucho, ellos sufrieron mucho, mis hermanas, mis hermanos, sufrieron mucho, porque ellos saben que yo no era así, ellos saben cómo yo, cómo en mi proceso de vida, cómo yo venía, formado, ¿entiendes? Ellos saben, ellos saben que algo estaba pasando mal, porque ellos saben que yo soy una persona con las familias muy unidas, ¿me entiendes? Y ellos sabían que ya yo estaba saliendo, dejando el núcleo familiar, ellos sabían que algo estaba pasando en mí. ¿Quién vivía en la casa cuando tú te perdiste ahí en droga en el 2011? Oh, vivía en el hermano mío, Erick, Erick igual vivía en la casa de la vieja, yo vivía aquí en la capital, entonces cuando yo llego para Baní, ya Erick se había mudado con su mujer para otra casa, por ahí vivían mi mamá, vivían mis hermanas, vivían mucha gente. Y tu mamá, cuéntame, para una madre ver ese prospecto firmado a los 18 años, 17, o ella nunca, ustedes nunca hablaron ese tema, mamá, estoy en droga, o mi hijo, ¿en qué tú estás? No, como te digo, sabía, sabía, en paz de cáncer, mami, ella como le digo, ya sé, ella, ella le llegaba algo, a la gente le decía. Pero nunca trataron el tema. No, no, en mi casa, como te digo, me tenían como el logro de la casa, como sabían que yo era una persona amperativa, ¿me entienden? Tenían miedo de decirme cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Nunca hubo eventos de violencia con la familia, los hermanos? Te vieron banda, tú estabas por tu lado haciendo tu vida. Sí, se puede decir que sí, se puede decir que ellos sabían qué clase de persona era yo, mejor no me decían nada, y dejaran que yo tomara mi rumbo. Me dijiste que volviste en el 2011 a Baní, yo te preguntaba de algo que leí, que estuviste detenido, preso, un tiempo más, ¿por qué fue esa vez? Oh, yo caí preso, sí, en el 2018. En el 2018 sí caí, tuve detenido, duré tres, dos años preso. ¿Dos años? Dos años. ¿2018 o 2019? ¿O hasta el 20? Salí en el 2018. En el 2018, yo caí preso en el 2016. ¿Y qué pasó, Will? Ahí sí, ahí tuve problemas domésticos. ¿Con otra pareja? Con otra pareja, exacto. Pero ahí sí, en verdad hubo agresión porque ahí yo, pasó, 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 ahí sí hubo un poco de agresión, de ambas partes, pero usted sabe que el hombre va preso obligatoriamente. ¿Y tienes hijos con ella? Sí, tengo otro, un varón. ¿Y por qué tú crees que fue esa agresión? ¿Tú seguías en alcohol y drogas en ese tiempo? O sea, cuando tú dices, hoy, ¿qué me dio? O sea, ¿qué pasaba contigo en ese tiempo cuando pasó ese evento? Sí, yo estaba en consumo antiguo, estaba en consumo antiguo. Y esa persona llegó, ya son cosas que pasaron, ya me entiendo. No, no tiene que entrar en detalle, pero eso quería saber cuál era el estado tuyo. Estabas igual. Vamos a irnos otra vez al pasado. Estábamos en Atlanta, cuando tú me dijiste que te fuiste para, que te habían operado y que tú te fuiste para donde tu hermano. ¿Y qué te pasó en la mano? Oh, en la mano se me fracturó, me partió un nervio. ¿Jugando? Sí, jugando, donde decidieron operarme. Entonces, yo no me llegué a operar. No, yo no me quería operar. Entonces, esa era la única opción que había, operarme. Entonces, caí fue cuando yo decidí, me dije, porque yo no me quería operar. Me quería operar y... ¿Y por qué tú no te querías operar? Por la misma enfermedad. Por la misma adicción. Que me perrupo, que no me voy a operar, que no me voy a operar y mejor me fui. Pero, al final, después que me dure el tiempo en el centro de rehabilitación, que como que... como que ya volvió en el... en el Willy y el Willy y el Lalev. Y sabía que esa era la única opción que había para operar. Cuando salió ahí, me operaron. ¿Y volviste a jugar pelota después de ahí? Sí, sí. ¿Para ese mismo equipo? No, así que de ahí ellos me cambiaron. Ellos me cambiaron, me cambiaron para ir para Tampa. Te quería preguntar, cuando tú dices, y el gerente fue y me buscó, ¿cómo te sentiste cuando ese señor se trasladó? ¿Cómo te encontró? ¿Llegó directamente a la casa de tu hermano? Yo estaba en un hotel, cuando esa gente llegaron. Yo estaba en un hotel, yo... no tenía cara para ver a esa persona. La cara de vergüenza. Una cara de vergüenza inmensa. Inmenso. Una persona, gente que me querían bastante. Una gente que me respetaba. Por eso te lo pregunto, porque sé, y uno ve en películas como que se crea un vínculo. Y si tú dices, bueno, me sentí lejos de mi nido familiar, pero verte el nivel de importancia que se traslade de un estado, el jefe del equipo, eso no te inmutó, no te... Coño, yo tengo que ponerme para esto, porque esta gente mira cómo andan atrás de mí. O sea, que no despertó algo en ti, como de tú decir, no hubo un momento que tú dijiste, voy a parar esta vaina. Por amor a mi carrera, a mi vida, no había algo que te jalara de donde tú estabas. Y el tiempo que duré en rehabilitación, sí, medité. Duré siete meses sobrio. Sobrio, pero volví, recaí, recaí, de que salí de ahí. Tú duraste siete meses en un sitio de rehabilitación. Y te lo pagaban ellos, la gente del equipo. MLB, MLB me lo pagaban. ¿Y qué tú hacías en esos siete meses? ¿Cómo era la rutina diaria? No, ahí se cogía terapia a diario, se hacía ejercicio. Pero, que es un lío cuando uno está arropado, cuando uno está en la enfermedad. Yo estaba ahí, era como para, por la obligación, para matar tiempo, para cumplir con el equipo. ¿Y por qué tú crees que fue tan fácil salir, desde que saliste de ahí, volver a recaer? Yo te puedo decir que yo en ese entonces tenía dinero todavía, tenía supuestamente amigos, tenía fama. Creo que eso fue mi detonante. ¿Y cuando saliste de ahí, la próxima vez que te volviste a involucrar en consumo, cómo fue? Fue, bueno, fue para la pelota de invierno. ¿Aquí? Sí, aquí en Santo Domingo. Yo acababa de no jugar ese año, cuando me operaron, y vine a jugar para acá. Y aquí volví a recaer. ¿Es fácil recaer? ¿El ambiente es propicio? ¿Aquí en República Dominicana o daba igual? ¿Y de todo modo tú crees que ibas a caer? Se puede decir que sí, aquí es una bomba, es un detonante. Para una persona adicta. Hay mucha facilidad de conseguir la sustancia. Se puede decir que sí. ¿Esos siete meses que tú duraste fue el único intento, desde que empezaste a consumir, que me dijiste que fue cerca de los 19 o 20 años, cuando empezaste a consumir cocaína, ¿verdad? Tenía como 20 años. 20 y algo. ¿Esa fue tu primera vez en rehabilitación, la primera vez que lo dejaste, por siete meses? Sí, esa fue mi primera vez en South Miami. ¿Y cuál es el tiempo más difícil en la rehabilitación? Por ejemplo, cuando tú tenías dos o tres tantos días, o no ese tipo de adicción, porque he oído que la gente se quiere morir, que es terrible, que siente que le da de todo. ¿Cómo fue estarse en la sustancia por esos siete meses? Es que la sustancia es uno, el cuerpo la hechaza. Ya cuando uno tiene el cerebro un poco fuerte y está en tinencia, que a mí, personalmente, no me dio ningún síntoma, dique de frío, nada de eso. Que yo, gracias a Dios, me mantenía haciendo ejercicio. Y las hormonas, no sabes que eso vuelve, pero a mí no me dio ningún síntoma. Bueno, entonces pasaron esos siete meses y vuelves aquí a República Dominicana. ¿Para qué año es cuando tú, después de esa rehabilitación, vuelves y recaes? Bueno, yo vine aquí en el 2007. En el 2007, yo duré 2006 en rehabilitación, vine a jugar 2007 aquí en la pelota de invierno. Y esa gente del equipo que te metieron en rehabilitación, sabían que tú estabas en alcohol y también sustancias como la cocaína, o solo alcohol. No, yo le fui honestamente, yo le hablé de mis problemas, porque yo estaba mal. Y ya ellos lo sabían, ellos lo que estaban esperando era como que yo solo dijera que yo necesitaba ayuda. Sin ánimo de que vamos a decir a nadie en particular, pero ¿qué tan frecuente tú crees que peloteros de grandes ligas tienen o tuvieron en tu tiempo el mismo problema tuyo? ¿Tú eras solo el único que tenía, o sí vemos eso en otros deportistas, no solo peloteros, en general, ¿puede pasar eso? ¿Pasa frecuentemente o tu caso es un caso aislado? Puede pasar, puede pasar, porque, como le digo, usted sabe que cuando uno viene de familia pobre, usted sabe que a veces uno cae, se encuentra con ciertas personas que pueden influir a uno. Pero en verdad no sé si hay peloteros que están haciendo eso, usando drogas. Sé que en el alcohol eso es normal, ¿entiendes? Eso es normal, pero no... ¿Y esos amigos con los que tú consumías no eran ninguno pelotero? ¿Eran amigos de la calle? No, de mi barrio, criado de mi infancia. ¿Cuál tú crees que fue tu peor etapa? ¿La etapa del 2016 cuando volviste a Baní? ¿O en ese tiempo del 2007? ¿Cuál fue tu peor momento que tú crees del estilo de vida así, de uso de sustancias? Mi peor etapa en el primer momento fue cuando yo caí preso. La detención permanente de la Fiscalía del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, al pelotero de Grandes Ligas, Willy Aibar. Estos dos años, estos últimos dos años. Sí, sí, ahí fue que se fue un medio detonante para yo quitarme, quitarme. Eso, ahí fue que yo salí sobrio de la cárcel, ¿entiendes? Sí, pero yo te pregunto, antes de tú salir, de tú entrar a la cárcel, tú estabas en tu peor momento de alcohol y drogas. Peor que cuando te internaron, peor que la vez de Boston. Sí, ahí estaba fundido, fundido, se puede decir. Porque en ese entonces yo no tenía trabajo. No tenía trabajo. ¿Y cómo tú, tenía dinero todavía para...? Sí, yo tenía, dependía de algo, de algo todavía. Tú firmaste por 1.4 el primer bono, después te daban tu chelito quincenal, luego te dieron 2.5, 2.6, estamos hablando de como 4 millones de dólares, más o menos, en tu carrera de firma, ¿no? Sí. ¿O estoy contando mal? No. No me gusta estar contando cuartos ajeno. No, no, se pasa, te ven un poquito más. 4 millones y pico de dólares, ¿cuánto tú crees que se llevó el vicio? No sé, ¿cómo le digo? No tanto por el dinero, sino la carrera. No, pero yo te pregunto porque hemos escuchado artistas, sin citar ninguno, que han dicho yo gasté 60 millones de pesos en cocaína. O sea, si fuéramos a contar de ese dinero, ¿cuánto tú gastaste en drogas y alcohol? No, no le puedo dar una suma exacta, en verdad, pero consumir, consumir. No le puedo decir esto, esto, pues sí. ¿Y cuánto te quedan de ese dinero? De ese dinero me queda poco, me puedo decir nada, porque eso, yo, ¿cómo le digo? Yo estaba mal, 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 mal. Me puedo decir que nada, nada. ¿No queda nada de esos más de 4 millones de dólares? Nada, nada. ¿Y propiedades, además de la casa de tu mamá? No, fue todo, todo, perdí todo, 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 todo. Wow, Willy. O sea, las esposas tuyas no quedaron con una propiedad de la pareja que tuviste. Tú tienes 6 hijos actualmente. Con miras a tener más o ya te va a quedar ahí. Bueno, no sé, yo ahora mismo, yo ahora mismo no quiero, ni pensamos, no tenemos muchachos ahora, porque la cosa está difícil. Pero los hijos míos viven en Estados Unidos, viven en cuatro de Estados Unidos, dos viven aquí, y los que viven en Estados Unidos también, también. Entonces, en ese tiempo, tú ninguna de esas mujeres le dejaste una propiedad. ¿Cómo les puedo decir? Son cosas que pasan en el pasado, los que no llegan ahí. Son cosas que... ¿Qué tú pensabas, Willy? Tú pensabas que iban a venir otras firmas. O sea, cuando tú veas, tú decías, yo sin contabilidad, yo gastaba ese dinero. ¿Tú creías que iban a seguir llegando cheques? ¿Qué te pasaba por la mente a la hora de asegurar un patrimonio? ¿O tú no tenías hijos cuando eso? Sí, yo tenía hijos. Lo que pasa es que uno nunca piensa que le va a pasar lo que me pasó a mí. Yo nunca pensé que ibas a estar fuera de pelota. Tan joven. Eso fue lo que me llegó a nunca ahorrar, porque yo pensé que siempre iba a vivir de la pelota. Eso puede decir que fue eso. ¿Y en ese tiempo que tuviste preso, dos años, la condena fue de dos años o te la redujeron? Fueron cinco. Cinco años. Dos adentro y tres afuera. ¿Tú estás todavía en esa libertad condicional, como se llama? ¿O ya terminó ese tiempo? Ya, yo terminé el proceso completo. ¿Y entonces ahí cómo era? ¿Ya no había dinero? ¿En qué cárcel hiciste esos dos años? Ahí en Baní. ¿Cómo fue el tiempo? ¿Tu mamá estaba viva todavía? Sí, mi mamá falleció cuando yo en la cárcel. Sí, un momento duro. Un momento duro, un momento duro, duro, duro. ¿Y no pudiste despedirla? Sí, yo sé, yo salí, pero como salí me dieron un permiso para verla, pero yo decidí mejor irme para la casa, ¿entiendes? Porque me sentí como derrotado. Fue duro, fue un momento duro. ¿Y de qué murió ella? De un infarto del corazón. Me imagino que tenías tu pareja en ese tiempo. ¿Cómo fue esos dos años de cárcel? ¿Cómo fue la rutina diaria? Ahí no podías consumir, aunque también sabemos que en la cárcel llega todo. ¿Tú decidiste no consumir o no podías consumir? ¿Cómo fue? Para quedar sobrio después, que tú dijiste, yo me curé ya en la cárcel. No, yo caí preso por el día de esa persona. Como yo quedé en la cárcel, hice los tiempos de cárcel por el problema de violencia de género. Entonces, ahí... ¿Y la relación culminó ahí mismo? Sí, ahí terminó esa relación. Ahí, ¿cómo te dice? Ahí en la cárcel llega todo. Llega todo, pero yo, gracias a Dios, ahí, después que se murió mi mamá, yo recudí a la iglesia. Y ahí fue como que, se puede decir que, como que recapacitó. Después que mami murió, que yo me veo, que fue a los meses, yo me vi solo. Y yo, coño, pero yo estoy solo. ¿Me entiendes? Porque mami era una persona que, por vía de ella, me suplían muchas cosas, muchas necesidades. Yo le decía, mami, necesito esto. Mami, me lo conseguía. Mami, esto me lo conseguía. Entonces, a la vieja fallece, como que se me fue como ese hechizo, así, después que yo como que entré en sí, pero yo estoy solo. Tengo dos opciones, recapacitarme o seguir la humildad. Que sea, yo estamos sobrios, eso es lo que se quiere. Entonces, ya en la cárcel no te visitaron mujeres, amigos, no hubo nadie. Sí. Que te apoyaran. Cuando tu mamá murió, tú dices, ya la que me supliera a ella, ¿cómo fue el resto del tiempo? No, ¿cómo le digo? Porque yo, yo... La iglesia estaba ahí, en la cárcel, cuando tú dijiste, yo fui a la iglesia. Ahí en la iglesia, los mismos, los mismos presos, ahí. Y ahí tú encontraste ese refugio. Se puede decir que sí. Entonces, yo... Después que mi mamá murió, tú sabes que uno tiene ciertos amigos que son fieles a uno. Y que mi misma familia me, ¿me entiendes? Nunca me desamparan, me desampararon allá dentro. Willy, pero tú tienes un hermano pelotero, Erick Aibar, pelotero de Grandes Ligas, y creo que aquí, en la pelota de aquí también. ¿Cómo se llevan ustedes? ¿Te ha reprendido? ¿Te ha dado la mano? ¿Cómo es la relación? Él y yo siempre hemos tenido una buena comunicación. No somos, le voy a decir leal, no somos de que están como andando de hermano para arriba y para abajo, ¿me entiendes? Pero sí, yo necesito que el Cose le diga, él me suple sin problema. Él firmó después de ti, ¿verdad? Tú firmaste primero y después él. Sí. ¿Cómo es la carrera de...? ¿Ustedes llegaron a estar juntos al mismo tiempo en Grandes Ligas? Sí, jugamos en contra. ¿Sí? Tú estabas en un equipo y él en otro. Sí. ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿cuáles eran los equipos y qué año? Oh, eso fue en el 2000, 2006, 2006, 2006, 2000 y pico, 2007, 2006, por ahí más o menos. Que lo subieron, en el 2006 lo subieron a él. ¿Y en ese tiempo no había sospecha o no había lío con el caso tuyo? Él no tuvo que enfrentar, en mi pregunta, una situación en su carrera por la fama de los procesos en los que tú estabas. Yo me imagino que él le molestó, él declaró, me imagino, me imagino que sí, cuando le salían con esa pregunta, me imagino que él le chocaba, porque somos hermanos de padre y madre, ¿me entiendes? Pero no te reclamó en ese momento, él no fue y te dio tus dos galletas de que, muchacho, ¿qué es lo que está pasando? No, nunca. O sea, ya él grande y firmado, que él no dependía de ti, porque él podía darte tu reprimenda ya. Que él nunca, nunca me reclamó nada. Ustedes son casi de una edad, ¿él va después de ti? Sí, yo le doy un año. Allá en la casa me llevamos un poquito. Entonces, ¿nunca tuvieron esa conversación, ni la han tenido, ya cuando tú estuviste preso y todos esos eventos, Willy, un consejo, mira, hermanito, tú eres mayor que yo, pero déjame decirte tal cosa? ¿No se ha dado eso? Todavía, todavía no se ha dado, pero yo sé que él sufre mucho, él sufre mucho por lo que yo pasé, por el proceso que yo pasé, porque él y yo somos hermanos de padre y madre, y lo que detonó la bomba fue eso, que al verme que yo cogí ese lado, ¿entienden? Coño, ¿qué es lo que le está pasando a ese muchacho? Pero él y yo somos hermanos de padre y madre. Y tú tienes también unos sobrinos, o un sobrino que está, un prospecto también, o sea, que tiene la sangre de Grandes Ligas, Juan del Franco Aibar. Sí, sí, ese es de la familia también, sobrino, bueno, sobrino. ¿Se ha hijo de una hermana? Sí, de la hermana mía más vieja de la casa. Muchacho bueno, muchacho bueno, con muy buen propósito. Entonces, en tu caso como pelotero, ya tú no estás jugando pelota, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes? Saliste de un proceso de justicia, no sé, algunos peloteros luego se vuelven coaches y están ahí trabajando con prospectos. ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo reencausas tu vida en este tiempo? ¿Tienes pareja? ¿Tienes un hijo pequeño? ¿Tienes cuántos años sobrios ya? Dos años sobrios. Dos años sobrios. ¿Cuál es la proyección que tú dices que vas a hacer con tu vida? Bueno, yo cuando salí de la cárcel, yo estaba trabajando con una persona en un programa. Por ese programa tuvo problemas, tuvieron que cerrar y, o sea, no, mi propósito es tratar de mantenerme sobrio y sé que algo bueno vendrá, algo bueno vendrá. ¿Y a nivel de trabajo, qué estás haciendo ahora? Yo ahora mismo estoy, como dicen, un día voy a un plan, enseño a un muchacho, una semana voy por ahí al señor otro muchacho y así que estoy sobreviviendo. Hasta que venga algo mejor, hasta que algo mejor. Tengo un proyecto de hacer un programita ahí en Baní, pero eso lleva recursos y tiempo. Estoy esperando que las cosas se pongan como yo quiera para abrir mi propio proyecto. Y el tema de la iglesia, tú vas a la iglesia luego que saliste de la cárcel, has desarrollado una relación personal con Jesucristo, como dicen los convertidos. ¿Qué tanto tú le das esa decisión de fe en el porcentaje de tu transformación? De que tú hoy dices, no, pero yo estaba loco, pero yo era violento y tú te reconoces que ya tú no eres esa persona. Ojo, yo le doy un cien por ciento ya, porque ya ahora yo puedo escuchar y ahora yo puedo pedir perdón, ¿entiendes? Puedo pedir excusas, antes no hacía nada de eso. Entonces, yo puedo decir que lo que Dios ha hecho por mí, que lo ha hecho todo, lo ha hecho todo, todo. Yo era una persona que no podía hablar con personas frente a frente, sino era bajar la cabeza. O sea, yo vine para acá y fui pidiéndole a Dios que fuera a Dios que hablara, porque yo soy una persona media, 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 telca para hablar frente a cámara. Pero lo has hecho muy bien, así que Dios te ayudó, sí. Amén, amén, gracias, gracias. Mira, ¿qué garantía tenemos que tú vuelves a ese dinero? Por la razón que sea, porque cuando viene a ver Dios te bendice y tú vuelves a ese dinero. Pero, ¿qué garantía tenemos que no vas a perder la cabeza de nuevo, que no vas a volver a caer en vicios, que no te vas a encontrar con los amigos del chaval? Yo estoy viviendo un día a la vez, hermanita mía. Un día a la vez y aferrar a la iglesia. Aferrar a la iglesia y sé que mientras yo te metí a la iglesia, voy a tener la misma mentalidad que tengo ahora. Que así sea, Dios te ayude. Amén. Me dijiste que tú a los 15 años ya tú estabas jugando. ¿Y la escuela? Tú dejaste la escuela. ¿Hasta qué curso tú llegaste? Yo llegué al cuarto de primaria. Llegué al cuarto de primaria y fue como dice, pues la profe me pasó. Y la profesora no quería saber de mí. Me dijo, yo te voy a pasar, porque ya tú me tienes cansado aquí en este curso. ¿Y por qué? Que tú no estudiabas. Yo era una persona terca. Todavía soy un poquito terco en la báile de escritura y cosas así. ¿Y tus otros hermanos estudiaron? Sí, ellos llegaron a hacer, estudiaron, pero yo no, yo no, nunca, la escuela nunca me entró. ¿Hasta qué punto tú crees que la falta de formación, de escolaridad en los peloteros dominicanos lo lleva a cometer errores? Porque en tu caso fue la droga y el alcohol, pero hemos visto muchachos hermosos que se matan en un vehículo, que vinieron a una vacaciones corta y se matan en un super jeep que acomodan y lo ponen en trambótico y se matan en un motor y se matan en un tema de una riña. O sea, que vemos como que los peloteros dominicanos en un porcentaje son tan básicos a nivel emocional. Tú tienes que ver con los estudios, tú crees que tiene que ver con los estudios, formación de hogar, es que no encuentran qué hacer con el dinero tan joven. ¿Cuál tú crees que sea la raíz de ese asunto? Yo puedo decir que eso tiene que ver en el hogar, la crianza, la crianza. Pues nosotros como peloteros, en mi generación, los peloteros de mi generación eran muy pocos los que estudiaban, ¿no me entiendes? Pero ahora ya las cosas han cambiado un poco mejor para el futuro de los muchachos. Entonces no estudiaban porque le dedicaban mucho tiempo al play. ¿Cómo eran tus horas de práctica y tus horas de clase? ¿A qué hora tú practicabas? Yo practicaba en la mañana y estudiaba en la tarde, pero a veces llegaba muy cansado, entonces no podía... ¿Le puede coger sol toda la mañana? Es un lío, es un lío, pero... ¿Tú crees que es ideal firmar un muchacho a los 15, 16, 17 años? Es un punto que yo no quiero tocarlo, pero imagínate, se están dando casos. Se están dando casos y... No quiero tocar, tocarse después de ese punto. Está bien, te lo respeto. Hablando de los menores, ¿tú llegaste a participar en ese movimiento de los menores aquí, de la pelota dominicana, el Licei? ¿Era todo un movimiento? ¿Qué grupo era que ustedes le caían a palo a todo lo que se le enfrentaba? Yo llegué en el 2007 al Licei, pero ya mi hermano pertenecía a ese grupo de los menores, porque mi hermano fue escogido por el Licei. Yo vengo, llego al Licei, día de cambio de las estrellas orientales. Cuando yo caí en el grupo de los menores, ya mi hermano había hecho el sonido de los menores, que era él y Hernández Hernández. Que ese fue un año que ellos hicieron, que se dieron a conocer mundialmente, se puede decir. Los menores, los menores. En el 2007, yo me auno a ellos y me ponen en el grupo también de los menores, que les hiciera los, 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 un hombre de los menores, ¿me entiendes? Eran los tres, pero en verdad, en verdad, los verdaderos menores, menores, eran Ernández Hernández y ahí iba mi hermano. ¿Tú crees, si tienes que elegir un equipo de aquí, te define Licei o de las estrellas, de cuál serías? Tú sabes que uno como profesional no puede decir esas cosas así Pero sí, tú sabes que yo vengo del sur Y todos los sureños somos liceitas de chiquitico Pero tú estás joven, tú no puedes jugar otra vez De querer, de querer se puede Porque hasta los cuantos años jugó Manny Y Bartolo no juega todavía como con 75 Tú puedes jugar todavía ¿Y si alguien te da una oportunidad? ¿Cómo le explico? Yo le voy a hablar honestamente Honestamente yo le voy a hablar Usted sabe que esto se basa de corazón Cuando ya a mí se me fue un poquito el amor a lo que se basa jugar pelota Porque tengo muchos problemas en el cuerpo, ¿me entienden? Entonces ya usted sabe para uno jugar pelota tiene que estar sano 100% ¿Cuál es el problema? ¿Eso de la mano? No, no, eso de la mano, eso no es primordial Si no tengo un problema en la espalda, tengo una hernia discal Entonces eso me calambra mucho las piernas Entonces eso es un proceso, es una batalla Es una batalla y yo decidí mejor mantenerme un peso estable ¿Y esa hernia vino sola? ¿Fue producto del juego? ¿Entrenamientos? ¿O algún impacto? No sé dónde vino esa... Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer, Willy? Ya no vamos a jugar pelota, ¿qué vamos a hacer entonces? Porque hay que hacer dinero, son seis muchachos Sí, como le digo, yo tengo mi proyecto Y con Dios me diante Pero dile proyecto, como dice mami No diga casita, no diga carrito ¿Y qué tú necesitas para hacer ese proyecto? Oh, bueno, yo lo que estoy esperando, yo estoy esperando Ya yo solicité a un par de gente Estoy esperando que si, como ya la grande liga se acabó ayer Estoy esperando que esa persona venga para yo comenzar Necesito pelota, cosas así, cosas básicas ¿Entiendes? Le invitamos a toda la gente que vea Al Tanto TV Que cree en los cambios Que cree en las personas que han querido redefinir el rumbo Que apoyen a Willy, a Ibar, que ha decidido cambiar su vida Que es un ejemplo de superación Que aunque uno se caiga, se levanta de nuevo Y yo creo que vale la pena contar tu historia Y hacer un compromiso con nosotros, con la audiencia De que te mantengas sobrio De que sigas creyendo, de que tengas fe Y de que puedas tener grandes proyectos Porque la verdad es que así como te pasó a ti Hay muchos muchachos, niños, jóvenes, adolescentes Que no saben, ahora mismo viendo este programa O quizás ahorita o antes de verlo Alguien que le está tendiendo una trampa Ese mismo alguien que también fue una víctima Que alguien le tendió una trampa Entonces al final los vacíos, Willy, los vamos a tener Vacíos familiares, vacíos personales Y siempre habrá un depredador esperando a una víctima Para hacerlo caer Y puede tener cinco herramientas, no, diez herramientas Y va a caer O sea, que bueno que tú nos hayas contado esta historia Y que la gente pueda, así como tú te has dado una oportunidad Darte una oportunidad también apoyándote en ese programa Que tú vas a hacer para hacer otros muchachos dominicanos Que lleguen a grandes ligas Amén, amén, que así sea, que así sea No, para eso estamos, estamos para ayudar Y para que no cometen los mismos errores que yo cometí Porque como uno está joven cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa puede pasar Yo lo que le asolto a la juventud de hoy en día Es que estudien, que no dejen el estudio Que no dejen el estudio El estudio tiene que ser primordial Porque si en el día de mañana Esto es una cosa que yo voy a decir Se va a escuchar un poco duro Pero es la realidad No todo el que está practicando pelota va a ser profesional No todo el que es profesional va a llegar a grandes ligas Pero si usted estudió Y no logra ningún objetivo de llegar a grandes ligas Puede hacer una carrera Puede hacer una carrera En el caso mío no fue así Pero también, Willy, no todo el que llega a grandes ligas permanece O sea que de todos modos hay que tener ese plan B Finalmente, ¿qué tú crees que tiene el ADN del dominicano? Para tener a un David Ortiz, un Pedro Martínez, un Samizoso Un Manny Ramírez, un Ale Rodríguez Un Robinson Cano Un Willy Aibar, un Erika Aibar Entre tantos otros ¿Qué es lo que tiene el dominicano? Yo puedo decir el amor y el empeño que uno le pone al béisbol Porque uno nace con eso Y eso cuando uno lo hace con amor Eso sale natural Uno tiene que forzar mucho Como dice el buen dominicano Bueno, muchas gracias Willy Hemos conocido el testimonio de transformación De este ex pelotero de grandes ligas Que es un hombre de mucho valor Y que ha estado aquí dando la cara Contando su testimonio abiertamente Willy Aibar, que Dios te bendiga Y así es como manda la palabra Vivir un día a la vez Siga haciéndolo así Dios amén Muchas gracias Y un abrazo inmenso Gracias Yo jugaba pelota Pero nunca pensé que iba a ser profesional Sin embargo a ti te vendían Como el próximo Alex Rodríguez Esa primera firma me dieron Fue muy bueno Me dieron un millón cuatrocientos mil dólares ¿Qué te pasa por la cabeza antes de los veinticinco años? Estaba un poquito Lo que se puede decir En la adición del alcohol y la droga Y que a mí me entraba en dinero Y yo Verdad que no sabía de nada Mi peor Mi peor estapa En el primer momento fue cuando yo caí presa Cuatro millones y pico de dólares ¿Cuánto tú crees que se llevó el vicio? De ese dinero me queda poco No puedo decir que Nada, nada